Las imponentes fotos del volcán Sinabun que hizo erupción. Actualidad y noticias del mundo. Las enormes columnas de ceniza se elevaron a más de 5.000 metros y las imágenes son asombrosas. El monte Sinabun, en la isla Indonesia de Sumatra, expulsó el lunes grandes columnas de ceniza que se elevaron más de 5.000 metros, 16.400 pies, así como nubes cálidas que bajaron por sus laderas. No hubo muertos ni heridos por la erupción de la mañana, según la Agencia Nacional de Alivios de Desastres. El volcán, uno de los tres que está en erupción en Indonesia, pasó siglos dormido hasta que explotó en 2010, matando a dos personas. Otra erupción en 2014 mató a 16 personas, mientras que siete fallecieron en una erupción en 2016. Las nubes de ceniza caliente recorrieron hasta 4.900 metros hacia el sur, según el portavoz de la Agencia de Emergencias Suto Popuro Onugro. El Centro Regional de Alertas por Ceniza Volcánica en Darwin, Australia, transmitió un aviso rojo a las aerolíneas. Unas 30.000 personas se han visto obligadas a dejar sus hogares en torno a la montaña en los últimos años. Foto. Xino el Monte Sinabung es uno de los más de 120 volcanes activos en Indonesia, que es propensa a los movimientos sísmicos por su ubicación en el Anillo de Fuego del Pacífico, un arco de volcanes y fallas en torno a la cuenca del Pacífico. Actualidad y noticias del mundo. Actualidad y noticias del Pacífico